Buenas noches a todos los que forman parte del equipo que ha propuesto y está encaminando el plan de formación docente indoamericanista 2024. Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia. Señor director de nuestra institución educativa ochenta ocho veintitrés el indoamericano maestro Walter Fernández. Maestros subdirectores, personal jerárquico, docentes, distinguida magíster Eloisa Mónica Sánchez Santillán. Seamos bienvenidos a esta primera jornada de capacitación dentro del marco del plan de formación docente indoamericanista dos mil veinticuatro. Hoy nos reunimos con el propósito de desarrollar una propuesta significativa que el equipo directivo y con los aliados estratégicos que nos salen en el día de hoy es que se ha logrado hacer realidad. Saludar a todos los docentes, a todos y cuantos el día de hoy se han integrado a esta importante jornada. y sin más preámbulos, quiero invitar a nuestro subdirector del nivel de educación primaria, Edgar Salvador Hurtado, para que pueda dar las palabras de bienvenida. Maestro Edgar, está en el uso de la palabra. Muy buenas noches, muy buenas noches, señor director de nuestro colegio linoamericano, señores subdirectores. ¿A ti tiene su audio? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Decía señor director de nuestro colegio, señores subdirectores, tanto del nivel primario, maestra Paola, como a nivel de colundario también el profesor Henry, la maestra Aguera, estimado coordinador de tutoría, estimado coordinador de gestión pedagógica también, estimados colegas, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo darle la cordial bienvenida a este grupo humano que le abre las puertas de nuestro colegio, de nuestra institución educativa a usted, doctora ponente de la Universidad Tecnológica del Perú. Darles esta cordial bienvenida a este evento que ha sido programada dentro de nuestro plan de trabajo dos mil veinticuatro y que hoy damos punto de inicio a este plan de acompañamiento y formación docente de la institución educativa, el indoamericano, denominado Maestros Bien Preparados Ejercen Profesional y finalmente la docencia. Múltiples temáticas se van a tratar en este año dos mil veinticuatro, segundo año consecutivo que ya lo estamos haciendo y pues con un éxito rotundo y con nuestros aliados estratégicos obviamente que se suman a nosotros para que podamos fortalecer las capacidades docentes en cada uno de nuestros colegas que forman parte de nuestra plana docente de nuestro colegio. Muy bien, entonces bienvenidos con el permiso de todos ustedes para este inicio, sean las puertas abiertas de esta sala virtual y de nuestro colegio y por qué no decirlo de nuestros corazones también. Bienvenidos a esta noche de aprendizaje para todos nosotros de esta sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Elgar Salvador Hurtado, en su condición de subdirector del nivel de educación primaria de educación primaria de educación primaria y formación docente. Equipo que está integrado por los subdirectores del nivel de educación primaria, Paola Alba Alcántara y Edgar Salvador Hurtado, y por los subdirectores del nivel de educación secundaria, Silva Guilherme, de todo el acompañamiento y la fortaleza de nuestro coordinador pedagógico. A nombre del equipo voy a presentar a continuación a la maestra, Paola Alba Alcántara, en su condición de integrante del equipo y subdirectora del nivel de educación primaria, para que tenga a su cargo la presentación del plan de acompañamiento. Maestra Paola Alba Alcántara, está en el uso de la palabra. Gracias, profesor Luis. ¿Sí me escucha? Sí. Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, como ya lo dijeron, todos estamos reunidos esta noche para aperturar en este año 2024, nuestro plan de fortalecimiento docente indioamericanista 2024. Como todos sabemos, la capacitación permite que el docente sea considerado un factor humano valioso para la institución y sea respetado por su idoneidad, el cual pueda sustentar y argumentar sus actos en su labor docente, donde día a día se toman decisiones que repercutan en los estudiantes. Actualmente, la función docente es altamente compleja porque demanda, además del dominio del tema del área, competencias o habilidades en el manejo de estrategias pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, manejo de tecnologías de información y habilidades en la investigación científica. En ese sentido, en ese sentido, el equipo directivo y jerárquico se complace esta noche en presentar este plan de formación docente indioamericanista 2024, denominado Maestros Bien Preparados Ejercen Profesionalmente la Docencia. En ese sentido, pues, el propósito de la ejecución de este plan no es otra cosa que mejorar las competencias de los docentes indioamericanistas y fortalecer su talento humano para un servicio educativo eficiente, con calidad y equidad, que contribuya al desarrollo integral de nuestros estudiantes. La estrategia que se tendrá en cuenta para el desarrollo de este plan está determinada de dos formas. La primera será, en base al acompañamiento que realizaremos los subdirectores de ambos niveles, en el proceso de reflexión que hacemos después de las visitas o del monitoreo pedagógico que realizamos a cada uno de ustedes. y la otra forma se desarrollará mediante charlas o talleres como la que vamos a iniciar el día de hoy, que serán una vez al mes con capaceteadores de diferentes instituciones públicas que apoyan como aliados estratégicos, como es esta noche que contamos con la presencia de la Magíster Eloisa Mónica Sánchez Santillán en representación de la Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mónica Alba Alcántara por estas palabras y sobre todo por la presentación del plan Maestros Bien Preparados Ejercen Profesionalmente la Docencia. A continuación, quien ejerce la autoridad de nuestra institución educativa tiene a su cargo las palabras de apertura, de inauguración del plan de acompañamiento y formación docente indoamericanista. Quiero presentar a continuación a nuestro maestro Walter Fernández Gutiérrez en su condición de director de nuestra institución educativa. Maestro Walter Fernández Gutiérrez está en el uso de la palabra. Estimado equipo directivo, equipo jerárquico, docentes y a la Magíster Eloisa Mónica Sánchez Santillán en primer lugar agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de podernos reunir en este tipo de eventos y gracias a los aliados estratégicos como es la Universidad Tecnológica del Perú que tiene la amabilidad siempre de abrirnos las puertas para apoyarnos en este tipo de eventos. Agradecer también al profesor Carlos Valladares coordinador pedagógico por su preocupación al equipo directivo tanto del nivel primaria como secundaria porque sabemos que es necesario este tipo de interrelación porque a raíz de lo que se ha realizado el monitoreo de nuestra institución se ve la necesidad que tenemos todos los docentes de nuestro colegio. Lo que nos pueda brindar la Universidad Tecnológica el día de hoy tengo la plena seguridad que va a redundar en el aprendizaje de nuestros niños porque todos queremos lo mejor para nuestros chicos tanto para niñas como niños jóvenes y señoritas porque queremos un cambio en nuestro colegio y eso lo han demostrado todos ustedes. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Universidad Tecnológica del Perú y a todos los colegas que en este momento se encuentran en la sala virtual porque sabemos que su preocupación de ustedes es aprender o compartir experiencias que nos pueden servir mucho a cada uno de nosotros así como el equipo directivo que tenemos a bien. Por ello, el día de hoy declaramos aperturado a este magno evento ya que esto es iniciativa de todo el equipo directivo jerárquico por la necesidad que tenemos en nuestro colegio. Gracias, maestra Eloisa, Mónica, Sánchez, Santillán porque hoy día es usted la que va a iniciar este evento de nuestra institución educativa y esperamos que no sea la primera porque vamos a seguir requiriendo de su apoyo a cada uno de nuestros colegas a cada uno de nosotros directivos y ojalá Dios quiera que el UTP se una y pueda hacer una certificación para nuestros colegas que sería lo más valioso por las horas que ustedes tengan que dar en este tipo de eventos. Les agradecemos mucho profesor Carlos profesor Luis Flores profesor Edgar Salvador profesora Aida profesor Henry y de hecho la profesora Paola Álvaro Canta. Mi agradecimiento a la vez a todos los colegas y háganme llegar señorita Loisa a la señorita Leila Núñez la gestora de nuestro de nuestro colegio y siempre nos está apoyando. Muchísimas gracias bendiciones y a participar de este de este de este taller. Gracias profesor Carlos profesor Lucho y bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias a nuestro director por estas palabras que marcan lo que significa este trabajo estratégico a nivel de los aliados que tenemos y en este caso la Universidad Tecnológica del Perú. Este año nuestra institución educativa sobre todo en el nivel de educación secundaria se ha nutrido con un nuevo subdirector subdirector que desarrolla su gestión en el turno tarde. Quiero presentar a continuación al maestro Henry Villacorta Valencia en su calidad de subdirector del nivel de educación secundaria para que tenga a su cargo las palabras de agradecimiento. Adelante maestro Henry Villacorta Valencia. Buenas noches señor director Walter Fernández colegas subdirectores mil disculpas por no tener mi cámara encendida me encuentro en tránsito hacia mi domicilio y quisiera agradecer la presencia de la docente Magister Eloisa aquí en la reunión de hoy día que nos va a permitir engrandecer con las experiencias pedagógicas que nos va a mostrar engrandecer el profesionalismo y la atención hacia los estudiantes por mi parte muchas gracias y el aprovechamiento y la iluminación para mejorar nuestra práctica docente muchas gracias el agradecimiento el agradecimiento a nuestro maestro lector de nivel de educación secundaria queremos comprender el turno de la no secundario en la tarde termina a partir de las seis y media mientras moviliza a los estudiantes y bueno el maestro se encuentra pues en un periplo hacia su domicilio nuestro agradecimiento también por su cortesía y su participación estrategias para el desarrollo para desarrollar el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico en una sesión de clase la capacitadora Eloisa Mónica Sánchez Santillán licenciada en educación secundaria con mención en lengua y literatura magister en psicología educativa doctor en educación docente del área de comunicación en la institución educativa san vicente de paul experiencia como docente universitaria desde el año dos mil quince en la universidad privada del norte la universidad césar vallejo y también docente a tiempo completo en la universidad tecnológica del perú presentadora y conducta en medios de comunicación digitales infantil peluchín recientemente publicado por el editorial inflectura y coautora del libro de narraciones anecdóticas del valle encantado experiencia en talleres ha publicado artículos de investigación en la revista española aula de encuentro y con una experiencia como acompañante pedagógica y tallerista quiero presentar en esta noche para el inicio del primer taller a nuestra excelente expositora Eloisa Mónica Sánchez Santillán doctora en educación bienvenida muchas gracias buenas noches buenas noches con todos es un gusto poder saludarlos y poder compartir esta noche con esta familia educativa tan hermosa que pues tiene a bien invitarnos o que ha tenido a bien invitarnos para poder compartir experiencias en nuestra labor docente un saludo muy especial para cada uno de ustedes colegas que se encuentran en bueno detrás de la pantalla lamentablemente no estamos de manera física conectados pero sí gracias a la tecnología podemos estar de manera sincrónica compartiendo esta experiencia es un gusto para mí y todo un privilegio poder compartir esta noche con todos ustedes me indican más o menos el tiempo que tengo veo que estamos a las 8 y 30 me dijeron hasta las 10 si es que estamos en lo correcto ya muchísimas gracias listo ahí está el like el like bien vamos a empezar pues vamos a empezar entonces voy a compartir por aquí mi pantalla para poder dar inicio a lo que he podido preparar para ustedes esta noche me pidieron este tema me confirman si están observando mi pantalla por favor y me confirma también si me logran escuchar porque a veces la tecnología nos juega malas pasadas no sé si está viendo mi pantalla si se ve la pantalla cualquier cosa me interrumpen ustedes me dicen no se ve no se le escucha o me escriben también un mensajito si es que se puede visualizar genial entonces ya yo estoy aquí compartiendo la pantalla me pidieron poder compartir con ustedes este tema vinculado con el desarrollo de las habilidades de orden superior estrategias para desarrollar el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico un aspecto bastante relevante en la educación actual lo que necesitan nuestros estudiantes para poder ser verdaderos ciudadanos y para completar el perfil de egreso de la educación básica así que es un tema bastante importante ¿no? gracias gracias por por haber planificado este este taller y pues vamos a empezar dialogando un poquito acerca de lo que sabemos acerca de lo que conocemos respecto a estas habilidades de orden superior me gustaría por ahí escuchar también sus sus participaciones a partir de de esta imagen que por aquí puedo proyectar en la pantalla quisiera que puedan ustedes compartir qué tan común es esta escena en nuestras aulas cuántos de nosotros queremos que nuestros estudiantes sean autónomos hablamos de autonomía que sean independientes que sean creativos que sean reflexivos pensadores y qué más queremos que sean qué más queremos que sean nuestros estudiantes a ver quisiera escuchar por favor sus comentarios al respecto esta escena se repite en nuestras aulas qué podemos decir al respecto voy a aquí a a ver si es que hay alguna participación sobre ello por ahí me gustaría que prendieran su micrófono y podamos dialogar al respecto veo que en el chat por ahí están escribiendo también si hay alguna participación muy bien me parece que Eliana ha levantado la mano adelante maestra Eliana buenas noches con todos sí veíamos en la imagen que queremos estudiantes autónomos reflexivos sin embargo observamos detrás una pizarra llena de texto y pocas situaciones significativas que se le puede propiciar o se puede propiciar en esto en las aulas o fuera de ellas entonces es contradictorio lo que el maestro pide en concordancia con las actividades significativas que plantea sus estudiantes muy bien gracias maestra Eliana gracias por el comentario excelente quien más se anima a participar respecto a la imagen voy a volver a a proyectar está proyectándose la imagen vemos ahí un maestro un grupo de estudiantes el maestro les está compartiendo esa idea espero que todos ustedes sean independientes sean creativos sean reflexivos sean pensadores le dice el maestro que más podríamos completar ahí en esa expresión comentarios por favor a ver más participaciones maestros participemos activamente en la clase pongámonos ahora sí en nuestro rol como docentes cuando estamos en el aula y queremos que nuestros chicos participen la verdad a ver qué podemos decir al respecto de la imagen de la imagen podría rescatar de que seguimos en la misma estructura del aula un aula lineal en donde el maestro es la autoridad y el estudiante acata y no hay esa interrelación entonces me parece que eso también debería apuntar en el sentido de que muchas veces nosotros decimos muchas cosas bonitas pero no alcanzamos a concretar esas cosas bonitas gracias excelente excelente observación excelente aporte muy bien maestro maestro luis me parece que que intervino bien a ver un comentario más una participación más respecto a la imagen que estamos viendo en pantalla que podemos decir respecto a esta imagen la maestra así así buenas noches adelante adelante por favor bueno yo también quería comentar respecto a la imagen tal vez coincido con los colegas anteriores pero también quiero ver la actitud del docente la forma como él está parado es una persona que es la que dirige la que manda parece que ordena y con la actitud de decir que los estudiantes deben ser autónomos pero la característica que presenta el docente no le da la cabida para poder compartir para interactuar con sus estudiantes la misma forma de la disposición de la mesa la pizarra de conocimientos que nos va a permitir con los nuevos enfoques que estamos expresando excelente maestra muy bien excelente aplauso para ustedes muy bien bien el maestro Orlando también nos habla aquí de partir de un reto claro excelente excelentes los aportes muy bien maestros nos dice el maestro Orlando se debe partir desde un reto para desarrollar las capacidades superiores no dándoles pocas posibilidades para ello efectivamente muy bien excelentes las intervenciones maestros respecto a esta a esta temática que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de orden superior de nuestros estudiantes ¿verdad? hay mucho que decir al respecto en realidad hoy día vamos a compartir aquí algunas estrategias y estoy segura que muchas de estas estrategias que hoy día compartimos ya ustedes las desarrollan en el aula pero quizás es necesario también que que se puedan compartir entre entre colegas imagino que por ahí realizan también ustedes su trabajo colegiado actividades de interaprendizaje entre los colegas porque quizás hay algunos que dominan muy bien las estrategias las aplican en el aula pero tal vez otros todavía están en ese proceso y es importante que se pueda compartir porque ustedes saben el tema del marco del buen desempeño docente dentro de la rúbrica está especificado esta competencia también este indicador entonces es importante que podamos nosotros ahondar en aplicar el desarrollo de estas habilidades con nuestros estudiantes el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico ustedes mencionaban hace un instante el hecho de que el enfoque del docente en un tono imperativo le dice a los estudiantes espero algo así como que espero que todos ustedes sean autónomos sean independientes que sean creativos reflexivos pensadores que sean críticos sin embargo pues no se les está dando el espacio o la oportunidad para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse de esa manera o puedan participar desde la disposición de las carpetas como ya lo mencionaban ustedes seguimos con la disposición clásica de las filas que tienen que estar ordenadas que los chicos no se pueden levantar no sé si a ustedes les ha pasado por ahí o a veces se está pasando de repente el auxiliar y por ahí le dicen mire profesora profesor están haciendo desorden o a veces pues no también los jerarcas de algún modo en ese salón mucho desorden y es necesario pues que seamos conscientes que ahora pues el enfoque ha cambiado ya no los estudiantes ya no son los soldaditos de antes que tenían que estar bien alineaditos ahí escuchando al docente que era quien tenía el conocimiento que estaba como que en un podio ahí el docente explicando el sabelotodo ahora la educación es más horizontal a partir de situaciones como ustedes ya lo han planteado de retos donde el estudiante pueda ser el protagonista del aprendizaje ya no el docente ya no somos los docentes sabelotodo sino somos los docentes que enseñan situaciones para que los estudiantes puedan de repente resolver problemas solucionar algunos problemas tomar decisiones emitir juicios críticos y desarrollar pues toda su creatividad bien empecemos entonces hablando un poco sobre un poquito siempre es importante la parte teórica para poder luego aterrizar ya en las estrategias y luego ustedes van a tener ahí un tiempo también para poder plantear desde sus distintas áreas qué actividades se podrían desarrollar en concreto y trasladarlas ya a sus sesiones de aprendizaje una de las habilidades de orden superior de las cuales se está hablando aquí es el el razonamiento ¿no? el razonamiento ¿qué es el razonamiento? ¿cómo entendemos? hay que teorizar un poquito sobre ello y pues se refiere a un proceso mediante el cual nuestros estudiantes analizan la información identifican patrones y llegan a conclusiones basadas en la lógica ¿no? eso se refiere al razonamiento de acuerdo a a este a esta a esta fuente de información y también se habla de un proceso de derivar nuevas conclusiones a partir de ciertos indicios a partir de ciertos principios y evidencias y de acuerdo a ello pues hay diferentes tipos de razonamiento que nosotros también en el en el aula podríamos fomentar el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo ¿no? cuando hablamos del deductivo un proceso de razonar a partir de uno o más enunciados generales para llegar a una a una conclusión lógica ¿no? y las conclusiones siempre van a ser certeras porque partimos de esos de esos indicios y en el caso de un inductivo un proceso de razonar a partir de hechos u observaciones para alcanzar una posible conclusión que puede explicar dichos hechos bueno tenemos entonces esos dos tipos de 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 razonamiento que en la práctica los tendríamos que aplicar o en todo caso nuestros estudiantes tendrían que aplicar y nosotros diseñar esas oportunidades para que ellos puedan aterrizar ahora ¿de qué manera nosotros o qué estrategias podríamos plantear en el aula para desarrollar el razonamiento en nuestros estudiantes aunque estas habilidades de orden superior van a estar de algún modo relacionadas van a estar vinculadas pero por aquí algunas alternativas algunas propuestas para desarrollar el razonamiento con nuestros estudiantes bueno vamos a empezar con estas estrategias y luego aquí planteamos una actividad para que no sea solo teoría sino para que sea tipo un pequeño taller también y ustedes tengan algún producto bien ¿qué actividades o qué estrategias podríamos plantear a nuestros estudiantes? bueno plantear actividades de aprendizaje de alta demanda cognitiva yo sé que esta expresión la han escuchado bastante imagino dentro de las observaciones dentro del monitoreo se nos habla mucho acerca de las actividades de alta demanda cognitiva cómo poder diferenciar cuáles son esas actividades de alta demanda cognitiva o de baja o media demanda cognitiva más adelante también por ahí les he traído algún material para poder hacer esa diferencia bien hay que plantear a los estudiantes resolver los problemas de la comunidad o de la institución educativa y que no tengan una sola forma de solución y que supongan cierto nivel de complejidad que represente un reto como ustedes lo dijeron hace un instante de acuerdo al grado de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes partiendo de qué problema hay en nuestra institución qué problema hay en nuestra comunidad y de qué manera nosotros podríamos solucionar esas problemáticas a partir de la información que tengamos al alcance a partir de los indicios que tenemos a partir de los recursos con los que contamos también qué solución le podríamos plantear esa sería una de las estrategias que podríamos desarrollar por otro lado también el brindar oportunidades a los estudiantes para conectar de manera significativa la información que se aprende por ejemplo durante la lectura de un texto o el análisis de hechos o de fenómenos se proponga a los estudiantes que ellos elaboren sus propias hipótesis a partir de los conocimientos previos que poseen y luego contrastarlas con la evidencia esto es lo que hacemos por ejemplo mucho en el área de comunicación cuando trabajamos las estrategias previas a la lectura y que también en las otras áreas se podría replicar porque al final la comprensión lectora se aplica en todas las áreas a partir de una temática por ejemplo van a leer un texto ya supongamos que sea un texto que hable sobre la procrastinación en los jóvenes o en los adolescentes supongamos que ese podría ser el título del texto partir de recoger todos los saberes previos de los estudiantes tenemos este título bien ¿de qué crees que trate el texto? ¿alguna vez has escuchado el término procrastinación? ¿qué sabes sobre la procrastinación? ¿de dónde deriva? ¿cuál es la raíz de esta palabra? y recoger todos los saberes previos que puedan tener los estudiantes de modo que a partir de esos saberes previos ellos puedan plantear una hipótesis sobre el posible contenido del texto ¿de qué podrá tratar este texto? ¿qué tipo de texto será? ¿qué información o de dónde se habrá recogido la información? ¿para qué será útil leer este texto? ¿cuál es el objetivo de lectura de este texto? entonces ese tipo de preguntas que podemos hacer a los estudiantes antes de la lectura de un texto van a ayudar a que ellos puedan ampliar un poquito más su razonamiento no a secas asignarles el texto hay muchas áreas que utilizan textos pero a veces llegamos al aula y es una realidad ¿no? llegamos al aula a ver chicos lean este texto pasamos la lectura ya pues subrayen ya subrayen lo más importante pero no hay una motivación para la lectura en cambio si nosotros partimos de mostrarles el título sin darles la hoja mostramos el título del texto nada más y a partir de ese título ir extrayendo toda la información y todas las ideas previas que puedan tener los estudiantes y las hipótesis posibles entonces de alguna forma ya estamos promoviendo el razonamiento con nuestros chicos incluso ya durante la misma lectura ojo durante la misma lectura cuando ellos están leyendo y encuentran palabras que no entienden que hacemos lo primero que hacemos cuando hay palabras que no comprenden que hacen los chicos por aquí hay un sonidito pensé que me había botado me había botado la ya no si sigo sigo en línea sigo en línea que hacemos tenemos una palabra desconocida que es lo primero que hacemos a ver por ahí me dicen colegas estamos leyendo un texto palabra desconocida cuál es la recomendación que damos siempre a los chicos de diccionario ajá les decimos oye diccionario o anda a la biblioteca trae tu diccionario o si tengo la tecnología a la mano ya vamos a la RAE ojo porque fuente confiable para lo que es palabras todo lo que es la normativa ortográfica puntuación todo lo que tiene que ver con nuestra lengua la RAE siempre tenemos que ir ahí o ya busquemos el significado pero allí acaso hemos hemos hecho la promoción del razonamiento al estudiante no le estamos dando ya el significado y dónde trabajó aquí dónde hizo la sinapsis las conexiones neuronales en qué momento las hizo solo salió del paso se encontró con palabras desconocidas y a la miss me dijo el significado porque lo clásico en los chicos es que te preguntan y qué significa y nosotros como bondadosos sí, esto significa ya le ayudamos pero no hubo razonamiento por parte del estudiante qué tenemos que hacer frente a ello deduce deduce infiere a partir del contexto inmediato el contexto inmediato de la palabra es la oración que está ahí presente qué puede significar de acuerdo a la oración qué crees tú qué significa hace el esfuerzo de inferir el significado a partir del contexto no puedes a partir de ese contexto inmediato ya léete todo el párrafo y ahí vas a encontrar las pistas vas a encontrar los indicios para determinar el significado esa palabra que te es complicada llévala a otro contexto llévala a otra oración y ahí vas a deducir el significado entonces hubo mayor esfuerzo y el aprendizaje de ese significado de esa palabra ya va a ser más significativo si no solo sale del paso solo sale del paso y ya no va a aprender el significado y claro al final después del esfuerzo pues recién validamos validamos con el diccionario pero no vayamos directo al diccionario eso es un ejemplo así mínimo digamos de cómo podemos ir aplicando con actividades tan tan simples en la clase cómo podemos ir aumentando el razonamiento con nuestros estudiantes entonces este tipo de actividades tendríamos que ir trabajando con ellos a partir de actividades sencillas también la elaboración de organizadores gráficos nos ayuda mucho al razonamiento que hacen los chicos cuando elaboran sus organizadores gráficos miren ahí lo que hacen es trabajar la síntesis primero leen la información identifican la información que es más importante hacen un proceso de discriminación porque dentro del párrafo van a identificar de todos esos enunciados que están ahí cuál es el de mayor jerarquía el enunciado más general que conocemos en comunicación como la idea principal idea temática ese enunciado más importante es el que identifican y a partir de ese enunciado extraen los conceptos o las palabras clave y esos conceptos los organizan y los jerarquizan no no el organizador básico que hacen los chicos que al final no sabemos ni qué organizador es el del párrafo encerrarlo en un recuadro colocarle una línea y su título y ya ese es su organizador gráfico ahí no hay esfuerzo pero cuando el siguiente lee subraya la información relevante luego extrae las palabras clave las va organizando las va jerarquizando y ahí hay un trabajo de razonamiento también con nuestros estudiantes si se pueden dar cuenta actividades simples nosotros las podemos convertir en actividades de alta demanda cognitiva para nuestros estudiantes y además también podemos fomentar el razonamiento cuando preguntamos a los estudiantes si están seguros de que comprenden por ejemplo el problema si comprendieron la información que leyeron y que si son capaces de explicar ese problema por ejemplo matemático a alguien más puede ser que ellos lo hayan entendido ahora pueden haber entendido el cuento pueden haber entendido el problema matemático ellos pero ahora ¿cómo fomento el razonamiento? cuando también le pido al estudiante que ese problema esa lectura la comparto lo comparta con sus compañeros por eso es que se hace el trabajo de equipo también el trabajo de equipo donde cada integrante puede ir compartiendo puede ir parafraseando algo simple leen un cuento ya ¿leíste el cuento? a ver parafraseame el cuento ¿de qué trata la historia? cuéntame un resumen de la historia pero tú con tus propias palabras en forma oral creo que lo más desde la experiencia lo más práctico y lo más válido es que los chicos hagan un resumen oral más que un resumen escrito porque cuando a veces les dejamos haz un resumen del cuento Paco Junque ¿qué hace el estudiante? se va busca en internet y te trae el resumen o lo transcribe de la web o ahora con la inteligencia artificial la inteligencia artificial lo hace y te trae el resumen pero ni siquiera entendió el estudiante entonces en el aula hacer que el mismo estudiante en forma oral pueda pueda hacer ese parafrase y pues también puede ser que trabajemos con ellos el visualizar el problema a través de diagramas o de dibujos desde otra perspectiva las problemáticas o de repente los textos que los pueda leer desde otros lenguajes o transformar incluso también en otros lenguajes eso ya tiene que ver un poquito más con la creatividad allí algunas estrategias que podemos aplicar para fomentar lo que es el razonamiento con nuestros estudiantes aquí algunas más por ahí complementarias a las que acabamos de mencionar plantear actividades de alta demanda cognitiva le hemos dicho brindar oportunidades para conectar de manera significativa la información que se aprende preguntarle si están seguros de que comprenden el problema permitir que los estudiantes piensen no darles las soluciones nosotros y ahí existe el problema lo que les ponía les ponía el ejemplo del significado de la palabra no darle la respuesta el estudiante quiere el camino más fácil no quiere esforzarse y a veces nosotros caemos en el error de hacerles todo fácil a los chicos no hay que hacerlos pensar hay que darles el reto de que ellos también puedan encontrar sus propias soluciones y así se equivoquen así se equivoquen el error es constructivo y lo sabemos muy bien como maestros como docentes así se equivoquen no importa de los errores se aprende pero hay que darles esa libertad para que ellos puedan también buscar otras soluciones bien ayudar a los estudiantes a desarrollar formas sistemáticas para poder considerar algunas alternativas de solución entre otras actividades que se pueden proponer a los estudiantes bien hasta aquí el tema de lo que podría ser plantear algunas estrategias de razonamiento ahora yo quisiera saber aquí cómo están están por áreas están por niveles colegas para poder aquí rapidísimo hacer una una pequeña actividad me comentan por favor es para todo el nivel secundario es para para toda la institución educativa quizás para poder ir ya compartiendo porque si no voy a estar solo hablando yo iba a ser cansado aquí la idea es poder interactuar dentro de cada área a ver maestra nos encontramos en dos niveles primaria y secundaria en secundaria por áreas y en primaria bueno ya conocemos nosotros la forma del desarrollo del plan de estudios pues ellos tienen su nosotros en secundaria tenemos áreas social comunicación ahí están todos así es perfecto muy bien entonces vamos a plantear una una pequeña actividad nada más una pequeña actividad si lo hacemos por áreas y por niveles también de repente por grado los docentes están en bueno en el caso de primaria creo que podría ser por ahí un solo equipo en el caso secundaria por áreas una pequeña actividad que fomente el razonamiento desde su área o desde su nivel que proponen a ver yo les voy a pasar aquí un enlace de Padlet para ir subiendo acá las ideas que ustedes están desarrollando ya entonces a ver si por ahí pueden ir planteando desde su área aquí les paso el enlace a ver qué actividad podemos proponer no sé creo que estoy estoy compartiendo lo había borrado por error ya acá les voy a pasar el 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 enlace para que ustedes también puedan subir aquí creo que el Padlet lo maneja muy bien imagino que están viendo ahí mi mi Padlet ¿verdad? solamente agregamos aquí y acá colocas su nombre y la idea nada más yo acá les voy a pasar por el por el chat a ver al menos algunas algunas participaciones quizá sean útiles también por aquí les paso por el chat ya a ver qué actividades se podría proponer para ir desarrollando el razonamiento dentro del aula desde su área alguna actividad simple que podrían ustedes proponer y por aquí vamos compartiendo en pantalla ¿ok? si se ve la pantalla ¿verdad? si sigo compartiendo me parece muy bien están ingresando excelente maestros y ahí algunas de las actividades ahí con su nombre colocan su nombre y si son en equipo es un poquito difícil ahora formar los equipos por el tema del tiempo pero de repente ahí si van coordinando por área sería mucho mejor ¿no? a ver unos cinco minutitos son las hasta las nueve y cinco a ver si por ahí vamos planteando algunas de las actividades para desarrollar el razonamiento ¿ya colegas? a partir de lo que hemos escuchado sí sí pueden ingresar ¿verdad? ya sí ya está está bien ahí la idea están hablando de las estrategias de la propuesta de Solé claro pero ¿cómo lo podríamos aterrizar dentro de la de la sesión una actividad de la sesión que podría donde se podría aplicar ahí la el razonamiento ¿ya está? excelente por ahí vemos ya está hay que ir colocando el nombre colegas para que ahí sus directivos puedan ver la participación activa tienen ustedes muchas expectativas de su ciclo de talleres y claro es importante que algo nos llevemos y que sea productivo porque estamos reunidos ustedes están fuera de horario de trabajo y bueno están sacrificando de su tiempo también para poder estar aquí reunidos y claro tiene que ser productivo sin duda colegas tiene que ser productivo algo algo nos tenemos que llevar muy bien ajá ya está muy bien con los maestros de comunicación veo acá que están están planteando sus sus estrategias dentro del aula DPSC también excelente ya situaciones de riesgo en el uso del tiempo libre ya ok ok muy bien ya ya está claro como les decía va a haber siempre una vinculación como que no se puede separar mucho el razonamiento de la creatividad y el juicio crítico claro por ahí vamos muy bien muy bien José aplicable en todas las áreas impulsar el desarrollo del pensamiento divergente claro discusiones debates ah muy bien por ahí elaborar eslogans para cuidar la salud dice física emocional y espiritual a partir del análisis de textos bíblicos Orlando ya está muy bien colegas felicitaciones a quienes están participando activamente aunque hay un conversatorio ya está extraordinario el rol del estado en la inflación claro ahora ya un minuto un minuto un minuto para terminar de participar en este punto ya ok nos decía en DPCC estudiantes trabajan una matriz deductiva sobre situaciones de riesgo en el uso de tiempo libre imagino que a partir de ciertas de ciertos indicios también ellos por ahí infieren algunas situaciones de riesgo que que podrían enfrentar en el tiempo libre ya subrayar premisas generales y a partir de ellas elaborar conclusiones particulares identificar los datos particulares y a partir de ellos conclusiones generales muy bien maestra luz claro por ejemplo el tema de 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 los personajes en el caso de un texto narrativo cómo caracteriza al personaje si de repente en el texto no se describe tal cual el personaje pero sí a partir de las acciones el estudiante puede inferir cómo es el personaje por ejemplo esos detallitos a veces los obviamos cuando leemos un texto con los chicos pero ahí es necesario hacer que ellos mismos puedan trabajar esas inferencias a partir de ciertas acciones el personaje todo de una manera cruel entonces qué características tiene el personaje porque muchas veces los chicos son literales y quieren que allí esté la información pero no lo dice en ningún lado pero hay que inferirlo hay que inferirlo también las preguntas socráticas dicen muy bien listo colegas excelente bien ahora algo en lo que sí quisiera detenerme un poquito de repente como un paréntesis también me hablaban de conversatorios por aquí exposiciones está muy bien está muy bien que eso se fomente en los estudiantes ahora la pregunta es cómo preparan los chicos las y de repente ahí también podemos fomentar la participación de ustedes colegas que puedan compartir su experiencia cómo preparan los chicos las exposiciones o cómo preparan los chicos los conversatorios a ver si por ahí podemos ir comentando un poquito cómo preparan los conversatorios de dónde sale la información o para las exposiciones también y cómo se procesa toda esa información si alguien participa a ver de repente yo no estoy está muy bien el hecho de que se pueda participar en conversatorios hacer exposiciones les asignamos a los chicos pero también les estamos orientando cómo hacer esa búsqueda de información a nuestros estudiantes de dónde sale la información porque qué hacen los chicos normalmente qué hacen los chicos y esto lo digo también por experiencia porque me ha tocado ser incluso jurados de concursos de argumentación de alguna UGEL en algún momento y pues los chicos envían sus discursos también envían sus discursos y qué vemos en el discurso todo marcado todo es copiado y pegado nada más entonces en eso también hay que tener bastante cuidado con el manejo de las fuentes de información así como un consejito para todos los los colegas es el tema de ser muy rigurosos en seleccionar las fuentes de información con los estudiantes también porque luego ellos se evidencia ya cuando están en la universidad los chicos en la universidad tienen muchos problemas muchísimos problemas y lo digo en general para poder procesar las fuentes de información primero para poder seleccionar fuentes de información confiables porque los chicos lo que van es al Wikipedia o al Google cualquier portal cualquier fuente ya para ellos es confiable entonces hay que enseñarles también a los chicos a discriminar qué fuentes son confiables y cuáles no son confiables qué fuentes deberían utilizar nuestros estudiantes ya en la educación básica qué fuentes por ejemplo hay que enseñarles nosotros en la educación básica no tenemos bibliotecas virtuales ¿verdad? pero sí tenemos acceso al Google Académico por lo menos por ahí ya vamos filtrando nuestras fuentes de información al Google Académico en el Google Académico también encontramos de todo así que dentro del Google Académico podríamos ahí ir seleccionando con ellos por ejemplo las fuentes que sean libros que sean libros no importa si son antiguos pero que sean libros libros virtuales que los chicos aprendan a leer libros virtuales que saquen su información de libros virtuales luego ¿qué más? tesis también que saquen información de repositorios de distintas universidades de las tesis que se encuentran en línea y otra fuente de información las revistas las revistas de investigación las revistas indexadas por ahí empecemos haciendo que nuestros estudiantes sepan seleccionar fuentes que sean confiables o en todo caso también los portales de organismos gubernamentales oficiales pero no cualquier página web puede ser una fuente para nuestros estudiantes o los medios electrónicos también prensa como diarios medios de comunicación en línea pero que sean medios de comunicación de prestigio reconocido también hay que ir orientando a nuestros chicos para que sepan seleccionar información y luego esa información procesarla no solamente copiarla y pegarla tienen que leer tienen que hacer un resumen tienen que elaborar organizadores visuales ir seleccionando las ideas más importantes y a partir de esas ideas importantes recién pueden organizar su conversatorio recién pueden organizar su exposición porque no es solamente extraer cualquier fuente de información esto yo les comento por la experiencia con los chicos en la universidad y la verdad si tienen con esas falencias en todo caso tendríamos que por ahí ver con nuestros estudiantes genial la maestra ID dice se les entrega información exacto ya como maestro nosotros ya tenemos mayor criterio y les ayudamos y les podemos dar ya las fuentes seleccionadas en todo caso claro esa es otra alternativa también pero igual si nosotros les damos las fuentes de información acostumbrémosles a ellos a consignarle la referencia la referencia de donde sacamos la información su referencia su referencia para que el estudiante luego ya empiece a aplicar también lo que es las normativas las normativas internacionales y la más general que es APA sin duda ya por ahí ir insertándoles un poquito el tema del manejo de fuentes de información porque ellos van a ir a la universidad o al instituto superior y va a ser frustrante porque no van a tener idea de cómo proceder cuando se trata de hacer trabajos de investigación entonces por ahí era un paréntesis para fortalecer ese aspecto que es tan tan importante muy bien entonces colegas por aquí vamos revisando lo que ustedes plantearon bien ya bien felicitaciones a los colegas que participaron muy bien colegas excelente de esa forma entonces podríamos ir promoviendo el razonamiento con nuestros estudiantes el razonamiento ahora otro detalle otra habilidad de orden superior cómo promovemos el pensamiento crítico cuánta falta nos hace jóvenes que tengan desarrollada esta habilidad y incluso adultos también necesitamos ser personas o ciudadanos que tengan el pensamiento crítico bastante desarrollado necesitamos ese tipo de ciudadanos en la actualidad necesitamos formar jóvenes que tengan pensamiento crítico que sepan cuestionar que no se queden callados ante todo lo que ocurre en nuestro alrededor pero ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos ello maestros si a veces hasta también nosotros estamos en esa situación en esa deficiencia ¿verdad? tendríamos que educar con el ejemplo a nuestros estudiantes hay que hacer una autoevaluación también de cómo estamos nosotros en cuanto al desarrollo de estas habilidades y efectivamente nosotros las estamos fomentando como se debe en nosotros mismos para luego también fomentar ello en nuestros estudiantes y cuando hablamos de pensamiento crítico pues estamos refiriéndonos a esa capacidad para evaluar para evaluar conclusiones por medio de un examen lógico y sistemático del problema de las evidencias y la solución con el fin de asumir una postura o al fin de asumir una postura y tomar decisiones pero decisiones que sean justificadas y algo simple que podemos hacer en clase algo simple algo básico básico que cada vez que nuestros estudiantes opinen sobre algo siempre pidamosle argumentos ¿por qué? por ejemplo podemos hasta preguntarle ¿cómo estás? ¿y cómo estás el día de hoy? desde esa pregunta tan simple que hacemos siempre que empezamos una sesión chicos ¿y cómo están hoy? mal profesora o bien estoy feliz ¿y por qué? no quedarnos solos ¡ay! que bien que estés feliz ¿no? siempre hacer la pregunta ¿por qué? para que el estudiante aprenda a dar razones que justifiquen un punto de vista una postura una opinión que está asumiendo siempre a partir de esa de esa clave para poder fomentar el razonamiento crítico en nuestros estudiantes ¿y qué habilidades están vinculadas con el pensamiento crítico? ¿qué habilidades están vinculadas con el pensamiento crítico? hemos dicho que va de la mano con el razonamiento va de la mano con la creatividad ¿no? pero ¿qué estrategias podríamos aplicar en el aula? ¿qué estrategias de qué forma podríamos ir fomentando el pensamiento crítico? por ahí mencionaron hace un ratito las preguntas las famosas preguntas efectivamente ¿no? efectivamente nosotros tendríamos que ir planteando preguntas a nuestros estudiantes durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje ¿no? y vamos a partir de preguntas vinculadas con los estándares intelectuales universales en los que se basa pues el pensamiento crítico esta propuesta que se hizo más o menos en el año 2006 ¿no? los estándares intelectuales las preguntas tendrían que ir ahí acorde con estos estándares preguntas relacionadas con la claridad la exactitud la precisión la relevancia la profundidad la amplitud la lógica la importancia por ejemplo ¿qué preguntas podríamos hacer a nuestros estudiantes? ¿podrías ampliar sobre este asunto cuando le pedimos una opinión a nuestros estudiantes sobre cualquier tema? Ah, y antes de ello es importantísimo colegas es importantísimo que en todas nuestras clases y si lo hacemos todos en todas las áreas sería genial es importantísimo comentar siempre démonos un espacio en nuestras sesiones para comentar sobre las problemáticas actuales lo que está ocurriendo a nuestro alrededor siempre partir de algo que está ocurriendo en la realidad las noticias fomentemos que nuestros estudiantes vean las noticias en la televisión los noticieros locales los noticieros regionales nacionales internacionales que ellos sepan lo que está pasando a su alrededor que no vivan en una burbuja que no estén aislados tienen que conectarse con su realidad no pueden asumir un juicio crítico si es que no se conectan con la realidad y por eso el problema de la ya acá de repente me salgo un poquito pero el problema de la comprensión lectora porque siempre en la parte crítica valorativa en el nivel de comprensión crítico valorativo siempre parecemos al final con bastante deficiencia nuestros estudiantes precisamente porque no llegamos no llegamos a relacionar nuestra comprensión del texto o la información del texto no la relacionamos con el contexto no logramos conectar lo que extraemos del texto leído con la realidad ¿y por qué? porque no conocemos la realidad entonces es vital que nuestros chicos aprendan a conocer lo que está pasando a su alrededor todos los días le podemos pedir una noticia o en el aula comentar sobre lo que ha ocurrido en el día nos tomamos unos cinco minutitos para dialogar sobre ello o en todo caso quizás esa noticia también la podríamos relacionar con la situación que planteamos para el desarrollo de nuestra sesión es importantísimo ello colegas que lo tengamos en cuenta entonces supongamos que estamos ahí analizando o conversando sobre una noticia ya la delincuencia la criminalidad las extorsiones todo lo que está pasando a nuestro alrededor podríamos ahí preguntarle a los estudiantes ¿podrías ampliar un poquito más sobre este asunto? el estudiante te puede narrar un poco más y en todo caso los chicos cuando hablan o cuando escriben incluso siempre tienen esos vacíos de información ¿podría? darme un ejemplo ejemplifícame ¿cómo así? y le vamos fomentando en ellos que vayan allí emitiendo sus juicios críticos que vayan profundizando más en el conocimiento del tema de la información que ellos han traído o que están descubriendo en ese momento también ¿podría ilustrar lo que quiere decir? puedes parafrasear de repente con otras palabras lo puedes decir ese tipo de preguntas para poder dar mayor claridad la exactitud también lo que les decía lo de las fuentes de información ¿es posible verificar ello? no te pueden dar un dato un dato vacío un dato estadístico por ejemplo no te lo pueden dar así nada más tiene que estar basado en una fuente de información así es posible verificar quién lo dice qué fuente de información lo dice quién lo señala es posible saber con certeza si eso es cierto cómo se puede comprobar de repente en un problema cómo lo puedes comprobar ya y el estudiante te aplica una fórmula quizás y vas ahondando en lo que es la exactitud la precisión puede ser más específico puede ofrecer más detalles puedes precisar más también respecto al problema o el tema sobre el cual se está hablando también un punto sobre la la relevancia qué relación tiene con el problema cómo afecta esto al problema cómo nos ayuda cómo nos ayuda este asunto cómo nos ayuda esta temática de qué manera lo vamos a aplicar en cuanto a la profundidad qué hace de esto un problema particularmente difícil a qué complicaciones habría que enfrentarse también en cuanto a la amplitud habría que examinar esto desde otra perspectiva hay que considerar otro punto de vista por allí la lógica todo eso tiene sentido para que el estudiante pueda ir incluso comentando auto evaluando las respuestas que da los comentarios que hace o no solamente de él mismo sino también de sus compañeros o incluso hasta de nosotros mismos los docentes porque es importante que tengamos ese espacio para que los chicos también puedan tener la libertad de expresar sus desacuerdos quizás con lo que nosotros le podamos compartir porque no siempre el estudiante va a agachar la cabeza y va a decir si está bien el docente es el que todo lo sabe tiene la última palabra hay chicos que incluso llegan a cuestionarnos también a nosotros porque se han informado de repente tienen otras fuentes de información y en realidad lo ideal es que los chicos sean así que todos nuestros estudiantes sean así y nosotros no tenemos por qué molestarnos incomodarnos porque nuestros chicos nos cuestionan al contrario nos hace ser de repente a nosotros más conscientes de nuestras falencias y nos ayuda a prepararnos mejor y también como seres humanos aceptar pues que no lo sabemos todo y que nos falta conocer algo y es muy importante que los chicos tengan esa esa libertad para poder expresar claro dentro dentro del marco del respeto por supuesto sin faltar al respeto hay jóvenes que de manera muy asertiva lo dicen o comparten sus discrepancias y es necesario que también nosotros le permitamos eso en el aula por supuesto bueno preguntas también vinculadas con este otro estándar intelectual que es la importancia cuál es la idea central en la que hay que enfocarse qué datos más importantes este tipo de preguntas nos van a ayudar a fomentar el pensamiento crítico dentro de nuestra aula no quiere decir que todas las preguntas las vamos a tener que hacer pero sí algunas de ellas podríamos ir aplicarlas dentro del desarrollo de nuestra sesión en nuestros diálogos con nuestros estudiantes en forma oral quizás durante la lectura que hagamos durante el desarrollo de las actividades las resoluciones de problemas ese tipo de preguntas bien por aquí he traído también algunas otras ideas ya hablamos de las preguntas promover el uso de organizadores gráficos también nos ayudan los organizadores gráficos son muy útiles tanto para el razonamiento el juicio crítico la creatividad plantear actividades de aprendizaje que exijan el trabajo colaborativo ojo hablamos de trabajo colaborativo no solamente cooperativo sino colaborativo donde los estudiantes tienen mayor libertad en lo que es el trabajo colaborativo los chicos son los que determinan los roles ellos son los que organizan a partir del propósito que el docente le da ellos se organizan para cumplir con ese propósito la colaboración entonces ahí tienen más libertad para ellos tomar también sus propias decisiones para poder argumentar sus puntos de vista sobre las decisiones que puedan tomar dentro del equipo no es el docente quien les impone todo ellos tienen esa facilidad esa independencia para poder actuar dentro del trabajo colaborativo el respeto a opiniones también claro la elaboración o el desarrollo de debates dentro del aula es fenomenal es genial que ese tipo de actividades se realicen dentro del aula los debates los conversatorios a partir de diferentes temáticas se diseña una unidad de aprendizaje donde la actividad central puede ser el conversatorio puede ser el debate a partir de una problemática los chicos se preparan organizan elaboran textos desde diferentes áreas pueden hacer trabajos proyectos de aprendizaje y puede terminar en un debate muy fructífero en un conversatorio tal vez una mesa redonda donde los chicos sean los protagonistas incluso los chicos mismos son los que moderan el profesor solamente los orienta los prepara y son ellos los que pueden organizar se puede invitar por ahí algunos expertos también que puedan interactuar con los estudiantes y que para los chicos que participen sea un mayor reto porque si viene un invitado un experto en el tema ya para ellos va a ser una mayor responsabilidad que solamente dialogar con sus compañeros tal vez bien esas serían algunas de las actividades estrategias que se pueden proponer para desarrollar el pensamiento crítico dentro del aula bueno en este espacio ahora si los voy a escuchar a ustedes a ver que de que otra manera también trabajan el pensamiento crítico dentro de sus dentro de sus aulas a partir de la experiencia que ustedes tienen de que otra forma lo abordan como lo desarrollan por aquí los escucho creo que en el chat habían estado comentando exacto repreguntarme exacto repreguntar muy bien buenas noches profesora y colegas bueno aquí la presencia llevara acá en el área de pcc nosotros trabajamos planteando situaciones problemáticas muy relacionadas con esa situación significativa que parte en la unidad frente a eso el estudiante el estudiante frente a una pregunta que nosotros planteamos a ese problema el estudiante va a tener la oportunidad de contrastar esa posible hipótesis que le alcanzamos en el curso de trabajo buscando fuentes como bien hemos dicho fuentes de información indexada pertinente no es el copia y pega ¿no? le damos pues la fuente primaria secundaria o terciaria luego de ello ellos van a asumir su propia postura de esa postura contrastan esa respuesta posible que dieron en el conflicto cognitivo porque ese conflicto cognitivo lo vamos a desarrollar en toda la sesión de aprendizaje entonces el estudiante va a argumentar después viene la contra argumentación de otros grupos y llegan a través de la estrategia que utilizamos que es el trabajo cooperativo con el colaborativo a una conclusión entonces van a coligar sus respuestas frente a esa respuesta que se dio anteriormente en la parte inicial pero sustentado con fuentes ¿qué les hemos enseñado? les enseñamos a procesar la información en relación a los autores que son los argumentos con sustentos de autoridad también con valorativos con experienciales o estadísticas ejemplos y ellos van a ampliar sus conocimientos y obviamente pues van a decir sí aprobamos esa hipótesis o si no vamos a contra argumentarla pero siempre partimos de una situación problemática excelente muy bien maestra excelente cierto ¿no? de esa forma se está fomentando lo que es el razonamiento el razonamiento se está fomentando lo que es el juicio crítico el pensamiento crítico y por último también la creatividad ¿no? la creatividad por la forma como los chicos van a plantear la hipótesis de alguna manera ahí están las tres habilidades de orden superior de la mano desarrollándose excelente a ver en más otro aporte cómo trabajan dentro de sus aulas a ver esto ¿aló? ah adelante maestro santos adelante mire bueno yo estoy observando acá las estrategias que nuestros colegas aplican en las aulas y hay niños o dentro del grupo de alumnos vamos a encontrar alumnos que son muy hábiles que asumen las estrategias que las practican todo pero también vamos a encontrar a un grupo de niños que no que no siguen las estrategias que no que no las captan que no pueden entender una información y eso va desde por ejemplo ahorita yo me encuentro con primer grado yo tengo que son muy hábiles ¿no? una simple explicación y ellos argumentan preguntan preguntan quieren más hacen sus hipótesis pero hay otros que no hacen nada por más que les dé las estrategias nada te preguntan ¿y cómo lo hago? ¿qué hago? entonces ahí está la dificultad porque encontramos en el aula pues encontramos diversidad pues de niños que no todos asumen las mismas estrategias y esa es nuestra preocupación inclusive cuando nosotros hemos hecho el análisis de los alumnos que están mal que repiten ahí empiezan ahí esas estrategias que están hablando los maestros desaparecen porque ahí empezamos a decir que los maestros del primario que los maestros de inicial que no han hecho nada y yo tengo la oportunidad ahorita por ejemplo el año pasado yo terminé con sexto grado y yo explicaba estas estrategias con los niños inclusive en las matemáticas los llevaba al patio trabajábamos en concreto pero al final cuando llegábamos para que ellos ya organizen su formación no lo podían hacer y ahí está el gran problema bueno ojalá que a ver por ahí salga otra estrategia y podamos complementar claro muy bien gracias maestro importante la preocupación ¿no? lo que usted mencionaba es el tema de la falta de autonomía también que tienen nuestros estudiantes porque están acostumbrados muchos a que todo le diga el profesor precisamente eso y eso es lo que se busca erradicar que los chicos sean más autónomos porque no todo el tiempo van a tener a un docente que va a estar orientándoles o tomándoles de la mano y les va a estar diciendo qué camino seguir entonces ahí está la falencia de que los chicos no son capaces de solucionar sus propios problemas ni de tomar sus propias decisiones entonces qué camino seguir qué podemos hacer frente a esa situación pues también trabajar bastante con con los padres trabajar mucho con los padres porque al final somos somos un equipo somos un equipo está la escuela está está la familia en casa también no se trata solo de de que el trabajo nos lo dejen a los docentes en el colegio ya que en el colegio lo solucionen tiene que ver también mucho la formación en casa de nuestros estudiantes cuántos de ellos son realmente independientes desde pequeños y cuántos no entonces los que no son independientes van a tener más problemas y claro hay otros factores también que allí intervienen y el reto de nosotros cada día es hacer prácticamente una educación personalizada porque los chicos tienen estilos de aprendizaje distintos y tienen inteligencias diferentes y nosotros tenemos que hacer magia dentro de nuestras aulas para que podamos llegar a los 30 estudiantes que están en el salón de clase y que los 30 estudiantes puedan desarrollar estas habilidades desde las más básicas hasta las habilidades de orden superior la verdad que sí la labor docente es es admirable y pues ese es el reto que nos toca asumir asumir cada día como maestros y maestras porque hemos elegido esta carrera porque es nuestra vocación por nuestra vocación de servicio y estamos en ese en ese camino pues en ese camino muy bien a ver si hay alguna opinión por favor más y estamos con sueño creo colegas maestra Mayra adelante bien desde el área de ciencias sociales nosotros también igual manera desde el área de ciencias sociales empezamos con una problematización para poder generar el pensamiento crítico lo mismo que evocar el razonamiento y la creatividad entonces con la problematización algo relacionado con la situación significativa y lo mismo del contexto que se vive tomaremos alguna situación referente a eso que va a culminar con una pregunta que viene a ser el conflicto cognitivo de cual el estudiante o los estudiantes pueden emitir sus juicios van dando sus aportaciones de tal forma que a través de eso podemos clarificar podemos profundizar podemos relevar también con mucha importancia cada uno de los saberes que ellos tienen para poder abordar a lo que buscamos todo eso justamente se va trabajando de manera colaborativa elaborando ellos propios argumentos elaborando así posibles hipótesis que finalmente van a ser comprobadas por ellos mismos a través de la iluminación de las diversas fuentes históricas que trabajamos fuentes muchas veces presentadas o también investigadas por ellos para que al final esto vaya a llegar a un buen puerto que es la evidencia o la comprobación en este caso del saber de esa manera tratamos de buscar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes a través de la de ciencias sociales claro genial extraordinario lo que ustedes manifiestan y imagino cuando usted mencionaba todo el proceso que sigue dentro del área de ciencias sociales es muy parecido al proceso que se sigue también del área de comunicación cuando se trata de planificar exposiciones o de redactar por ejemplo ensayos de repente ustedes trabajan ahí algún proyecto conjunto porque muy muy de la mano con el área de comunicación allí sería genial que se aproveche esas fuentes de información que no queden solamente para un área sino que se aprovechan para otras áreas también así es muy bien gracias gracias maestra Mayra por el aporte muy muy importante lo que usted nos nos señala bien gracias gracias si hay alguien más que desee comentar lo hace por favor en estos momentos si no ya avanzamos porque también estoy viendo el reloj y vamos a empezar a cantar reloj no marque las horas porque el reloj corre y corre buenas noches buenas noches adelante maestra adelante si buenas noches adelante me parece que una docente iba a participar me confirma de repente yo le corté sin sin querer por ahí hola parece que ya se desanimó bueno vamos a continuar entonces vamos a continuar adelante adelante disculpe es que estaba pagado no le decía que había un profesor esto de primaria profesor primaria tenía dificultades no no sé bueno yo soy de nivel secundaria pero a mí lo que me ha funcionado es lo siguiente lógicamente lógicamente que todos los niños no tienen el mismo ritmo de aprendizaje tampoco la atención hay chicos que se atienden por todo o están pensando en otra cosa o juegan entonces una de las estrategias bueno no sé si en primaria puede ser es por ejemplo hay chicos que no trabajan entonces como dice el profesor dos veces tres veces qué sé yo pero qué pasa qué hago con ellos en la ubicación de los asientos de quién acompaña el que más el que avanza bastante yo lo si lo pongo al lado siempre de la niño que no trabaja o sea que está un poquito lento tiene dificultades o bien también no avanza entonces eso me funciona y luego cada cierto tiempo me acerco y estoy como le digo apoyándolo a él y el otro niño y el otro alumno también lo apoya entonces es un trabajo como que más colaborativo y personalizado o en todo caso también he rescatado con algunos alumnos yo mayormente estoy enseñando segundo y cuarto pero en cuarto lo he hecho ¿qué pasa? alumnos que por ejemplo sí tienen la capacidad el problema sabe cuál es muchas veces es la atención entonces es difícil lograr su atención por muchas cosas que puede estar pasando con el alumno entonces hay alumnos que vienen con problemas otro alumnos que bueno tiene que estar alguno ahí ahí incidiendo porque se acostumbraron y hago un trabajo más personalizado ¿no? me acerco a ellos les estoy preguntando les vuelvo a explicar entonces eso me funciona a mí no sé bueno si en el caso de inicial podría darse eso ¿no? era un alcance y respecto a las que explicaron esto del pensamiento crítico sí sociales es un área muy bonita muy bonita para lo que es lo crítico para comparar para esto analizarlo y para elaborar conclusiones que siempre lo hacemos ¿no? excelente y los chicos sobre todo como ponía yo en el chat los chicos felices cuando le hablamos acerca de que ellos lo que ellos piensan o ya no ya ¿no? es una cosa que se les da como dice usted libertad bueno eso es todo lo que quería aportar gracias maestra excelente por el tip que ha dado acá al maestro Santos para que lo pueda aplicar y podría agregar algo más es importante valorar y felicitar el esfuerzo de nuestros estudiantes por más insignificante que nos parezca ese avance pero para ellos es grande que nosotros sus maestros los motivemos ¿no? que los motivemos que siempre a cada intervención o a cada error estemos motivándolos a que siga a que siga para adelante a que está muy bien que participe porque es importante un estudiante motivado va a ser un estudiante que va a aprender más porque es un estudiante que tiene cierta versión porque ocurre ¿no? en las aulas en las aulas que a veces ¡ay! de nuevo nos toca el curso ya nos toca de nuevo comunicación o nos toca matemática y a veces nosotros como maestros predisponemos ese clima ante nuestros estudiantes siempre como tip hay que entrar siempre con una sonrisa si estemos de repente con con algunos problemas pero los problemas los dejamos afuera como se dice en la puerta que se queden pero ya dentro de nuestro salón de clases otro mundo están muchos chicos muchos corazoncitos esperando por aprender algo chicos que también tienen muchos problemas en casa que de repente es un mundo de situaciones muy complicadas que ellos puedan vivir y que a veces la única puerta de escape el único lugar de escape que tienen ellos es el salón de clase entonces tiene que ser un clima propicio para el aprendizaje nosotros debemos siempre recibirlos con los brazos abiertos con una sonrisa ¿qué tal chicos? ¿cómo les ha ido? ¿cómo están hoy? cada avance que ellos den muy bien te felicito excelente tu participación sigue esforzándote me siento orgulloso me siento orgullosa del avance que has tenido para que incluso genere ese clima de confianza y los chicos puedan sentirse con la libertad de poder participar porque a veces a ver estudiante a ver ¿qué opinan? a ver opinen opinen a veces muy molestos muy serios y los chicos por miedo se van a quedar con sus comentarios se lo van a a quedar para ellos y no van a sentirse con esa libertad el rol nuestro es fundamental dentro de las aulas de clase nosotros tenemos que darles esas oportunidades ese camino para que los chicos puedan desarrollar sobre todo estas habilidades de orden superior que constituyen un reto para nosotros los docentes y claro tenemos que ser unos magos pues nosotros tenemos que ser unos artistas para poder conducir los caminos correctos para nuestros estudiantes que son el motor pues de nuestra carrera de nuestra carrera profesional la que nosotros hemos elegido bien ahora si vamos con la parte de la la creatividad la creatividad habilidad de de orden superior ¿no? que se encuentra ya en el top en el top de las habilidades de orden superior ¿en qué consiste la creatividad? en elaborar un producto solucionar problemas pero de manera original no de la misma forma que otros lo han hecho sino de manera original ¿no? y también hay algunos autores que añaden a esto a esta definición la necesidad de que el producto o la solución resulte útil o valioso para el propósito para el que fue desarrollado o planteado le añaden ese valor de la utilidad ¿qué características tendría la creatividad? como la tenemos que trabajar hay que utilizar la imaginación la creatividad tiene que ser original persigue un propósito específico y juzgue el valor de la producción o la solución la utilidad o sea para qué para qué nos va a servir ¿de qué forma fomentamos la creatividad en el aula? desde las distintas actividades que nosotros podemos realizar dentro del salón de clase bueno algunas sugerencias por ahí para fomentar la creatividad con nuestros estudiantes aceptar y fomentar lo que ya por ahí se ha ido mencionando el pensamiento divergente en el aula ¿no? es una forma de fomentar la creatividad no una sola manera de dar solución al problema ¿no? hay distintas maneras que los chicos puedan ver desde distintos ángulos el problema y puedan tener diferentes soluciones un clásico error que a veces cometemos es cuando al estudiante en matemática le decimos no que tienes que hacerlo de esta forma o el clásico ejemplo de que dibujas la manzana y yo te doy la muestra de la manzana no así mira te dibujo la manzana y le ponemos la lámina en la pizarra ahí está dibuja la manzana y el niñito por más que tenga otra idea de cómo dibujar la manzana en su mente de repente ha tenido otra idea y a nosotros ya le estamos dando un parámetro de cómo tiene que dibujar la manzana le ponemos una manzana roja brillante con su hojita y quizás el niño nunca en su vida había comido manzana roja quizás las ha comido verdes las ha comido amarillas y tiene otra idea de la manzana de repente tenía una manzana con un gusano allí ha visto y esa idea está en su cabecita pero nosotros lo parametramos que lo tienes que hacer así que así no se presenta o que el trabajo que tiene que estar con esta carátula que así tiene que presentarlo a veces lo parametramos tanto que mutilamos la creatividad de los chicos a veces cometemos esos errores también hay que estimular una actitud de apertura a la experiencia una actitud de apertura a nuestros estudiantes también para que ellos a partir de sus propias experiencias a partir de las situaciones que ellos viven en el día a día puedan plantear alternativas de solución frente a los problemas o los retos que por ahí se les está presentando hay que modelar las resoluciones de manera creativa las soluciones de problemas de manera creativa también nosotros ponerles el ejemplo a los chicos no solo decirles háganlo ustedes pero también nosotros ponerles el ejemplo para que los chicos sigan ese camino poderles un ejemplo pero no decirles que esa es la única forma de hacerlo que ellos también pueden buscar sus propias alternativas comunicarles las altas expectativas que tenemos que es lo que esperamos ellos que ellos pueden lograr grandes objetivos y hay que darles esos retos mayores a los estudiantes y generar pues un clima propicio para la actividad creativa dentro del aula por ejemplo ¿qué actividades podemos desarrollar de manera creativa? por ejemplo cuando hacemos lectura clásicamente la lectura trabajamos la lectura silenciosa con los chicos pero ¿por qué no permitirles que ellos puedan leer su cuento leer su texto leer su obra teatral de manera de repente interpretando interpretando los roles de los personajes ya salen del parámetro común y corriente ¿no? y permitirles que ellos de repente la lectura no solo la hagan dentro del salón de clase sino salir de las cuatro paredes buscar un ambiente un espacio abierto dentro de la institución educativa y si hay por ahí un espacio de repente con árboles bueno a veces las instituciones educativas tienen en estos espacios poder aprovechar que traigan ellos un cojincito traer de repente un tapete un almohadoncito donde se puedan sentar cómodamente y poder leer lo mismo para poder escribir ¿no? en el caso hablo del área de comunicación desde mi experiencia escribe un poema y ahí siempre le decimos pero tienes que escribir un poema sobre este tema y siempre lo parametramos ¿no? que tienes que escribir un poema sobre el Perú ya háblame sobre el Perú bueno pero tú puedes hablar del Perú pero en el Perú ¿qué tenemos? tenemos distintos distintos aspectos puedes hablar acerca de la riqueza turística que tiene el Perú la riqueza gastronómica de repente del aspecto geográfico de las culturas milenarias de la idiosincrasia del hombre peruano etcétera ¿no? entonces le damos varias alternativas para que el estudiante pueda elegir con cuál se siente más cómodo para poder trabajar y claro la escritura también los chicos la pueden hacer no en las cuatro paredes del aula sino en el espacio donde ellos se sientan más cómodos para escribir hay personas que les gusta escribir encerrados en sus cuatro paredes pero hay personas a las que les gusta escribir de repente sentados en un parque debajo de un árbol o quizás hay personas que les gusta escribir escuchando música hay diferentes maneras diferentes estilos de aprendizaje diferentes alternativas que se les puede brindar también a los chicos para poder escribir para poder leer o realizar sus actividades ¿no? por ejemplo el clásico la clásica actividad de desarrollar la creatividad en el aula es que los chicos leen un cuento y pues cámbiale el final del cuento ¿no te gustó el cuento? o tú ¿cómo lo terminarías? ¿cómo terminarías esta historia tú? si tú fueras el autor ¿cómo terminarías la historia? ¿de qué otra forma podría terminar la historia? ¿no? una forma de poder fomentar la creatividad hay chicos que uno se les pide escribir un cuento y no saben ¿no? pero no sé no me inspiro ah puedes inspirarte tienes el cuento A el cuento B y el cuento C ¿qué personajes tiene este cuento? ¿qué personajes tiene este otro cuento? ¿y qué personajes tiene este? ¿te acuerdas? ah saca un personaje del cuento A otro personaje del cuento B otro personaje del cuento C y crea una historia a ver ¿qué pasaría si estos tres personajes de cuentos distintos se juntan en un nuevo escenario? ¿cuál sería la historia que tú podrías contar sobre estos personajes? y por ahí ya van surgiendo nuevas historias nuevas opciones y va desarrollándose la creatividad no hablo desde desde el área de comunicación también una forma de desarrollar la creatividad es también que el estudiante pueda plantear sus propias estrategias de lectura nosotros sabemos que hay estrategias de lectura claro estandarizadas pero también el estudiante puede plantear sus propias estrategias ¿no? y de qué manera se siente más cómodo y cómo es que él comprende más el texto leído ¿no? ¿de qué forma también? no siempre las estrategias rígidas que tienen que seguir estas pautas así así lo tienes que hacer no también el estudiante puede tener la libertad para descubrir sus propias estrategias para plantear sus propias estrategias y compartirlas también quizás con sus compañeros ¿no? hay diferentes maneras de poder desarrollar la creatividad dentro del aula creo que desde cada área podrían ustedes colegas compartir sus estrategias el tiempo no alcanzaría porque amamos tanto nuestra carrera la verdad que podríamos hacer muchas cosas con nuestros chicos dentro del aula y es importante también permitirles a los jóvenes que ellos puedan plantear sus propias situaciones significativas sus propios problemas también darles esa apertura para que ellos nos puedan plantear a ver qué temas de interés porque partimos también de los intereses no solo de los problemas sino también de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes cuántos cuántas de nuestras situaciones significativas han partido del interés de nuestros estudiantes cuántas hacemos una autoevaluación de la tarea pedagógica que realizamos en nuestra labor cuando planificamos nuestras unidades de emprendizaje cuántas de esas situaciones han surgido de nuestros estudiantes ellos han propuesto o todas las hemos propuesto nosotros nada más estamos trabajando desde lo que nos interesa a nosotros desde los problemas que nosotros vemos pero y qué es lo que sugieren ellos también tienen mucho que decir tienen necesidades tienen intereses y sería bueno que se les dé ese espacio también para que ellos puedan puedan dar sus opiniones y puedan plantear sus alternativas muy bien por aquí no sé si hay algún comentario al respecto antes de ir a un puntito que quería ahí recalcar sobre lo de la demanda cognitiva que creo que es muy importante también porque ya el tiempo nos gana acá en el área del PCC nosotros cuando iniciamos la unidad planteamos la lectura de la situación significativa y frente a ello hacemos la consulta a los estudiantes además de este de esa problemática que tiene causas consecuencias y obviamente tiene a ver va a haber un reto ustedes consideran que hay otros otros problemas hay otras causas entonces dicen que sí y vamos anotando y nuevamente reformulamos esa esa situación significativa claro muy bien y con las pretensiones de los estudiantes porque a veces nosotros bueno la mayoría de veces trabajan esas situaciones significativas desde la mirada del docente que se nos hace en Gavilea y no solamente problemáticas también las potencialidades que tienen los estudiantes ya con esa reformulación que hacemos iniciamos el trabajo excelente muy bien excelente maestra no es importante pues que los estudiantes también planteen sus propias sus propias situaciones sus intereses como usted los los mencionaba muy bien gracias quiero aprovechar porque nos está marcando ahí el reloj que nos queda poquito tiempo a veces nosotros los los docentes cometemos el error de de hacer actividades o clases repetitivas y aunque no lo crean maestros espero que eso no sea la realidad todavía hay docentes que llevamos nuestros cuadernitos nuestros apuntes y todavía les dictamos a los estudiantes su título su título y que escriban la teoría todavía existe ese tipo de docentes y la verdad luego de evitarles la teoría les tomamos un examen de conocimiento pues ahí estamos solamente en actividades de baja demanda cognitiva cuando hacemos tareas de memorización entonces ese tipo de actividades son de muy baja demanda cognitiva tareas de recordar reconocimiento de aplicación de demostración son de muy baja demanda cognitiva cuáles serían las tareas de alta demanda cognitiva tareas de análisis e integración de información tareas de evaluación y las tareas de producción y creación esas sí serían tareas de alta demanda cognitiva yo les voy a pasar este PPT porque el tiempo ya no nos no nos da para que ustedes también puedan tener esta información y por ahí puedan consultarla si es que si es que ustedes lo necesitan ¿no? por ejemplo ¿cuáles serían de baja demanda cognitiva si queremos aterrizar en algunos ejemplos? escribe el significado de algunas palabras como figura en el leccionario o sea le pedimos que vayan al leccionario y extraigan significado eso de ahí es de muy baja demanda cognitiva leer en voz alta las siguientes palabras que lean nada más y que repitan las palabras ¿no? o haz una plana de los números del 1 al 10 lo clásico que se hace con los niños de primero o de primaria por allí ¿no? esos son de muy baja demanda cognitiva actividades de muy baja demanda cognitiva ¿cuáles serían? también actividades de baja demanda cognitiva que ordene alfabéticamente lista de palabras que llene los espacios en blanco que resuelva los ejercicios de adición que complete una sucesión de números miren son de muy baja demanda cognitiva ¿cuáles podrían ser de alta demanda cognitiva? por ejemplo encuentra ideas importantes en un texto y elabora un resumen identificar el punto de vista del autor del texto a partir de la comprensión de la lectura señalada e indica cómo se siente el personaje principal a realizar esta acción resolver problemas responder preguntas a partir de un gráfico estadístico ese tipo de actividades ya son de alta demanda cognitiva bueno aquí tengo también más ejercicios digamos sugerencias ejemplos responder que imagine que ya es grande y en qué te gustaría trabajar por qué o emitir un juicio a partir de la resolución de un problema bueno serían algunas de las actividades de alta demanda cognitiva que sin duda van a ayudarnos a desarrollar las habilidades de orden superior que el día de hoy hemos trabajado que son el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico no bien no sé si por ahí hay alguna pregunta por ahí alguna intervención de repente para poder ir ya cerrando hola 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 bueno nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo que ha desarrollado el día de hoy con nosotros realmente complacidos por todo lo que nos ha brindado ustedes estrategias para desarrollar el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico estamos seguros que los maestros de primaria y secundaria van a aplicar estas estrategias en nuestros estudiantes que hoy por hoy necesitan mucho además también estamos seguros que vamos a trabajar tareas de demanda cognitiva alta de repente es importante que nos ha hecho recordar cuáles son esas tareas y más aún que nos va a compartir el PPT vamos a tener el material a la mano y vamos a poder mejorar nuestro trabajo el agradecimiento a usted doctora Eloisa Mónica Sánchez también a la Universidad Tecnológica del Perú y a los maestros que el día de hoy han participado en esta primera capacitación organizada por todo el equipo directivo y jerárquico muchísimas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias maestros un gusto estamos para para servirlos en cualquier momento muchas gracias ha sido un gusto hasta una próxima oportunidad muchas gracias maestra buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias muchas gracias colegas buenas noches excelente exposición gracias gracias recordarles que tenemos el segundo taller el miércoles treinta y uno de julio el tercer taller el jueves cinco de septiembre el cuarto taller el martes veintidós de octubre y el quinto taller para cerrar el lunes veinticinco de noviembre estamos dentro de este plan de trabajo que el día de hoy estamos iniciando agradecemos a nuestra ponente por tan brillante participación muchísimas gracias para todos Dios los bendiga nos vemos gracias